Palabra lo dice Padre, en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 5 Vino pues palabra de Jehová y diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieras te santifiqué Le di por profeta a las naciones Por eso te canto Señor, te canto Porque estoy agradecido contigo Padre Gracias Maestro Yo escuché la voz de Cristo diciéndome así Antes que te formase te conocí Y antes que nacieras te santifiqué Y en tu ministerio te levantaré En ese instante yo le respondí No estoy capacitado de poder llevar Un ministerio es difícil de ejercer No sé cómo ejercerlo, ayúdame Señor Cristo realmente me dijo así No temas que yo te ayudaré Contigo yo siempre estaré Te sostendré y nunca te dejaré Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia La Biblia Gracias por levantarme Gracias por el ministerio ¿Cuántas veces el Señor? ¿Cuántas veces el hombre ha dicho No vas a poder? Yo confío en mi Dios Y sigo confiando Porque solo Dios es el Dios del poder Ayúdame Ayúdame oh Cristo Ayúdame Señor Yo quiero servirte Y hacer tu voluntad Si la carga es pesada Si la carga es pesada Ayúdame Señor Aunque sea difícil Tú me ayudarás Cristo realmente me dijo así No temas que yo te ayudaré Contigo yo siempre estaré Te sostendré y no te dejaré Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Amar La Biblia Dice así Amar 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 Amar